Soy algo extraño, si yo lo soy, tú también No conozco de tu vida, tú sí algo sobre la mía Si me buscas otra vez, aquí estaré yo para ti Si no me buscarás más, seguiré estando aquí Tu mirada evasiva, mira en el mismo lugar La distancia no me importa, siempre estaremos aquí Las cuentas que el mundo da, regresan al mismo lugar Los hechos solo cambian, pero aún estamos aquí Solo seré un recuerdo, un recuerdo más De una realidad que nunca escuchó Tu mirada evasiva, mira en el mismo lugar La distancia no me importa, siempre estaremos aquí Tu mirada evasiva, mira en el mismo lugar La distancia no me importa, siempre estaremos aquí La distancia no me importa, siempre estaremos aquí La distancia no me importa, siempre estaremos aquí La distancia no me importa, siempre estaremos aquí